Miren, quiero hacerme eco de una situación que se está dando en la parte de Santo Domingo Este, específicamente en el respaldo Los Tres Ojos. Moradores de este sector del respaldo Los Tres Ojos están teniendo un conflicto con una empresa constructora por los terrenos del play de la comunidad. Y no solo el play, pensando en la disciplina del béisbol, sino que allí también se realizan otras actividades deportivas, otras disciplinas deportivas. Es un problema ya que viene hace varios meses, pero lo preocupante del caso es que las autoridades parecen no estar interesadas en esta situación que incluso pone en peligro la vida de dirigentes deportivos que hacen vida ahí en el play del reparto Los Tres Ojos y pone en peligro la vida de otros dirigentes comunitarios que abogan por el libre esparcimiento, por las actividades deportivas en esta zona. Es una situación que nosotros entendíamos debía ya a este punto estar en la carpeta de prioridades de la alcaldía de Santo Domingo Este, del senador de Santo Domingo, de todas las autoridades de esta zona, porque estamos hablando que si bien hay un conflicto y se espera un veredicto sobre los terrenos, la legalidad de los terrenos donde está ese play en el respaldo Los Tres Ojos, también es cierto que fue la propia alcaldía que remozó y entregó oficialmente esta estructura. Y uno se pregunta cómo se puede quedar tranquila una alcaldía a sabiendas de que fue una gestión anterior, claro, pero la misma alcaldía de Santo Domingo Este que entregó esta obra y hoy esta empresa constructora, pues en lo que llega el veredicto de la oficina catastral, verdad, para determinar esta situación legal, entonces esta constructora mete equipos pesados y desbarata todo lo que hay allí. Vamos a ir pasando imágenes, señor director, para que tengan una idea visual de lo que estamos hablando, de la complejidad de esta situación y por eso queremos hacernos eco también, porque ya varios de los comunitarios, una vez vivimos en esta zona y tenemos el contacto con algunas personas de allí, nos han enviado los videos, nos han manifestado preocupación por este tema, han estado visitando medios de comunicación, esta empresa constructora no obedece a la ley y entonces se ha dado la tarea de madrugada, meter equipos pesados, desbaratar el play, repetimos, aún sin haber una decisión sobre esta litis. Y bueno, es verdaderamente preocupante, no sé si tenemos listas las imágenes ya, señor director del respaldo de los tres ojos y el play, la condición en la que se encuentra el play totalmente inservible, luego que estos equipos pesados entraran hasta los terrenos, ahí están viendo las imágenes, miren cómo quedaron esos terrenos, repetimos, este es un conflicto en el respaldo, los tres ojos, Santo Domingo Oeste, esto es por ahí, por las Américas. Ojalá entonces, a partir de ahora, autoridades municipales, ojalá Manuel Jiménez en lo que le queda ahí de gestión, en verdad, pueda avanzar un poco en este tema, porque en varias ocasiones se ha convocado a una reunión con todas las autoridades, y muchas de las autoridades dicen que por compromisos, y uno lo puede entender, pero esto es prioridad también, porque hay amenazas incluso de muerte, en este caso, para dirigentes deportivos, para los propios dirigentes comunitarios, y nosotros entendemos que esas autoridades municipales, más que todo, debieron hace tiempo poner esto en su lista de prioridades para resolver o iniciar a resolver esta situación antes que se salga de control. Es lamentable que entonces no se le haya dado el apoyo a los comunitarios en esta zona del respaldo de los tres ojos, y ya lo mencionamos en una ocasión hace varias semanas, esperábamos que la situación se tranquilizara, por lo menos en lo que llega a la decisión, verdad, sobre el uso de los terrenos, la legalidad de los terrenos aquí en Pertenece, porque la empresa constructora dice que eso es de ellos, pero no esperaron una decisión, lo que hicieron fue meter equipos pesados cuando hay un conflicto, y fue una gran irresponsabilidad, un gran atropello, entonces uno espera que esa autoridad municipal, que es la autoridad competente para este tema, se interese más por una situación como tal. Vamos ahora, señores, a ver imágenes de un hito...